licenciada. Ay, muchas gracias, Carmencita. No tiene nada que agradecer, se lo digo de verdad. ¿Espera alguien? No, bueno, sí, estaba esperando a ver si llega Victoria. Pues casi siempre llega después que el licenciado Leonardo, que por cierto, viene retrasado unos cinco minutos. Pero supongo que usted ya se dio cuenta de eso, ¿verdad? Ay, Carmencita, tú estás haciendo todo. Sí, mire, yo entiendo que tenga mucho trabajo, pero le voy a suplicar que me mande un informe que le pedí. Leo, hola. Ay, Carmencita, a veces siento que de plano soy invisible para él. Ay, licenciada, entiéndalo. Ha estado trabajando mucho, hasta se queda muy tarde con el licenciado Roberto. Quizá lo que tengo que entender es que de verdad nunca me va a hacer caso. Leo, Carmencita. Ay, muy bonita y feliz. ¿De verdad? Ay, por favor, sé muy sincera, no estoy despeinada, no está arrugado el vestido. Se ve muy bonita, licenciada. Es que hoy por fin voy a salir con el doctor que me gustó. El que conoció por internet. Ay, que le vaya muy bien. Y recuerde, aunque no esté tan guapo como en ir a foto, usted dé esa oportunidad de conocerlo. Está bien. Aunque aquí entre nos no creo que ninguno sea tan inteligente y tan interesante como Leonardo. Ah, bueno, yo solo digo eso. Nos vemos. Yo mañana le cuento. Entonces, ¿eres médico? Sí, estudié mi especialidad en Minnesota. Ah, qué bien. He escuchado que es muy buena la escuela. Mesero, ¿ya sabes lo que vas a pedir? Sí. Por favor, ¿me traes una pasta Alfredo y una copa de vino de la casa? Con mucho queso parmesano, por favor. Eh, ¿salmón que tienes orgánico? Sí, señor. Perfecto. Pues me traen un salmón a la plancha y, por favor, sin nada de piel. Ah, y acompañado de verduras. Muchas gracias. Yo no sé cómo puede cenar pasta. Uy, a mí me encanta la pasta. Sí, ya sé que sabe muy buena, pero son demasiados carbohidratos para esta hora del día. Espero que no me estés queriendo decir que estoy gorda o... No, 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 para nada, para nada. De hecho, tienes un cuerpo muy bonito. Seguramente tienes un buen metabolismo, pero en unos años o la menopausia, todo eso va a cambiar. ¿La menopausia? Sí, claro. Vas a tener un cambio hormonal severo. Sí lo sabes, ¿no? Sí, bueno, claro. Pues yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana para correr. Me estoy preparando para un triatlón. Qué bueno, qué bien. Sí, voy muy bien. La verdad, estoy bajando mis tiempos, ganando resistencia. Voy poco a poco, pero... La verdad, ganando unos segundos cada entrenamiento. Cada vez me hago más fuerte, más rápido. Tú no entrenas, ¿verdad? Bueno, yo hago un poquito de yoga y spinning, pero no todos los días. Yo tengo mucho trabajo. Ay, qué mal. Por deberías hacerlo más seguido, ¿eh? Perdón, tengo que contestar. ¿Bueno? ¿Tan mal está tu de ahí? Sí. Pero dígame, ¿la puedo atender? Al menos... ¿Está guapo? No. No me diga. ¿La detuvieron? ¿Dónde está? La típica excusa para salir corriendo. Yo también lo he hecho. Sí, yo sé. Es terrible esto que está pasando. Pues vente. Te espero aquí. Sí, sí, no se preocupe. Mire, y ¿sabe qué? Por favor, le voy a pedir un favor. No vaya a declarar nada hasta que yo llegue. Voy para allá inmediatamente. Dios mío. No sabes la pena que me da, pero me tengo que ir. Me llamó un cliente al que acaban de detener y necesita muchísimo que me vaya para allá. No, sí, no te preocupes. Yo lo entiendo. Lamento mucho que haya terminado así, pero bueno, seguimos en contacto, ¿eh? Sí, claro. No, no, no. O sea, ¿quién te habla de la menopausia en la primera cita? Es como una pesadilla. No te rías, Victoria. Perdón. Yo, yo sé que no me debo reír. Perdón. Qué mala eres. Ya, ya, perdón. Sí, pero Carmen tiene razón. Fue mala suerte. Es todo. Estoy salada para el amor. No diga eso, licenciada. Ay, claro que sí, fue horrible. Esas aplicaciones son, son como una ruleta. Nunca sabes lo que te va a salir. Pero la próxima cita es la buena. No, 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 no sé. Inténtalo. Bueno, lo voy a pensar, pero no creo.